Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Y Pumas por fin se deshace del polémico futbolista, pues recién dio contrato. Los Pumas de la UNAM quedaron desvinculados de uno de sus ex futbolistas que hasta hace poco seguía perteneciendo a ellos. Los Pumas de la UNAM se alistaron para afrontar su tercer compromiso del torneo clausura 2024 de la Liga MX, en donde buscan ser grandes protagonistas. El cuadro felino suma una victoria y una derrota en los dos partidos disputados, por lo que este fin de semana buscarán volver a la senda del triunfo y sumar tres puntos importantes. Los movimientos continúan con los felinos no solo en incorporaciones, sino también en bajas, aunque no exactamente de jugadores que actualmente militaban en el club. Un ejemplo de ello es Fabio Álvarez, que si bien ya no jugaba con los universitarios, su carta seguía perteneciendo a ellos, por lo que deportivamente hablando, podía decidir su futuro. Sin embargo, el vínculo quedó roto, pues de acuerdo con la información de Super Deportivo, el mismo Fabio Álvarez rescindió su contrato con los Pumas de la UNAM para convertirse en agente libre. Al convertirse en agente libre, el futbolista argentino pudo fichar con el equipo que más le agradara, pues llegaría totalmente gratis, por lo que se incorporó con el Atlético Lanús de Argentina, club que lo presentó este jueves 25 de enero. Por otro lado, era de los más queridos de la afición. Hoy se confirma que no seguiría en Pumas. Pumas aún no cierra su mercado. Tanto salidas como llegadas pueden seguir ocurriendo en el pasar de los días, y aunque la afición espera que sean solo refuerzos los que sean anunciados, hoy se ha confirmado la salida de uno de los jugadores más queridos de la afición. Ahora mismo, la directiva busca arreglar algunos contratos que en la era de Andeslini se expandieron, sin tomar en cuenta que a los pocos meses el entrenador argentino sería separado de su cargo. Por ello, jugadores como Nicolás Freire, Fabio Álvarez e Igor Meritao se encontraban hasta hace unos días en el limbo, esperando a que Pumas pudiera acomodarlos en otro equipo. Así, Igor Meritao, quien se logró ganar el cariño de la afición por su entrega y amor a Pumas, además a pesar de llegar de las divisiones inferiores del fútbol brasileño, las cuales podrían competir fácilmente con la liga de expansión, logró subir su nivel, aunque no lo suficiente para llenarle el ojo a Antonio Mohamed, ni tampoco a Gustavo Lema, pues el Guayas descendió de la segunda división y le recibieron su préstamo, que era por 18 meses, por lo que tuvo que reportar brevemente con Universidad. A Igor le resta contrato con Pumas, sin embargo ya no tiene cabida en el Pedregal, por lo que esta mañana se ha hecho oficial su traspaso al Crisiuma, quienes esta campaña logró subir a primera división de Brasil. La sesión es por lo que le resta de contrato, así que parece que así acaban las posibilidades de volver a tenerlo en Seúl. Ya por último, no hay dinero en Pumas, fichaje de Marquinhos se caería, no le llegaron al precio. Los Pumas de la UNAM se quedarían sin su refuerzo bomba en ese mercado de fichajes de cara al torneo cláusula 2024 de la Liga MX, pues la transferencia del extremo brasileño José Marcos Costa Martins Marquinhos se habría caído debido a diferencias económicas con el Frenk Baros de Hungría, dueños de la carta del jugador. Pese a que el futbolista estaba más que interesado por firmar con el club mexicano, el Frenk Baros le cerró las puertas de salida en este mercado de transferencias, pues las dos ofertas de Pumas se quedaron cortas y Marquinhos no jugaría en el Pumas. Pese a que el club hizo dos ofertas para comprarlo, Frenk Baros decidió no venderlo. El brasileño quería ir al equipo universitario, hizo todo lo imposible para que se dé el fichaje, pero no pudo de extrañar la salida de Hungría, reportó Merlo. Pumas aún tiene tiempo para buscar otro refuerzo en ese mercado, recordando que tiene abierta una plaza para un futbolista no formado en México. Con la salida de Gustavo del Prete al Mazatlán FC. Marquinhos tiene 24 años y juega como extremo o enganche en el Frenk Baros de Hungría. Está tasado en 3 millones de euros y tiene contrato hasta el 2026. Marquinhos ha jugado para el Atlético Mineiro, Chapecoense, Botep Plopdip y el Frenk Baros. En la temporada 2023-2024 ha marcado 5 goles y dado 4 asistencias en 29 partidos. Con Frenk Baros ha jugado 77 encuentros, marcando 11 goles y dando 19 asistencias. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!